Para esta época lluviosa, la Comisión Nacional de Emergencias se organizó de forma interinstitucional para implementar planes preparativos y respuesta de seis grandes líneas para disminuir el impacto de los fenómenos hidrometeorológicos hacia las comunidades con mayor vulnerabilidad. La primera línea es la activación de los mecanismos de alerta por medio de la constante coordinación técnico-científica con el Instituto Meteorológico Nacional. Asimismo, se definió un nuevo esquema de alertas en fase de pandemia, alertas verde para información, amarilla para preparación, alerta anaranjada para movilización y roja para grandes emergencias. También que producto de la emergencia por el COVID-19 y la llegada de temporada de huracanes, la atención de las emergencias poslluvia en la segunda parte del año serán abordadas bajo otros lineamientos para la protección de los funcionarios. La segunda línea de acción es la estructura, organización y coordinación con las instituciones que trabajan en la prevención de la atención de las emergencias por medio del Centro de Operaciones de Emergencia y los 90 comités municipales y regionales de emergencia distribuidos en el país, que articulan su trabajo en mesas temáticas y mediante un sistema del uso de nuevas tecnologías. Por su parte, la Comisión cuenta con una unidad que se encarga durante las 24 horas del Día del Manejo de la Red de Comunicación, la cual moderniza cada momento para garantizar una mejor comunicación a lo largo del territorio nacional. La cuarta línea de trabajo corresponde al manejo de albergues que presenta una particularidad, ya que el distanciamiento social requiere la habilitación de más instalaciones y se deben seguir nuevos protocolos de verificación por parte del Ministerio de Salud para garantizar la protección de las personas damnificadas. La quinta línea es el equipamiento. El rescate de personas es la sexta línea de trabajo implementada para la atención de emergencias. En esta, justamente, se coordina con diferentes instituciones. Como medida de mitigación, se tiene previsto dotar a las instituciones de primera respuesta con suministros de limpieza de protección personal y barreras físicas para prevenir el contagio. Con estas seis líneas de trabajo, la Comisión, como ente coordinador, busca enlazar esfuerzos mediante la participación de la sociedad civil, gobiernos locales e instituciones gubernamentales para disminuir el impacto de las principales amenazas asociadas al fenómeno de las lluvias y también los fuertes vientos. Algunas recomendaciones importantes en esta época lluviosa. Mantenga limpias las canoas y patios para que el agua de lluvia se desplace sin problemas hacia el drenaje, ayudando además a evitar daños y filtraciones en su casa. Recoja la basura para que no caiga sobre o dentro de las rejillas de los tragantes ubicados en la vía pública. Evite que solventes, aceites, ácidos o líquidos corrosivos caigan en las tuberías del alcantarillado ya que puedan deteriorarse. Organice una limpieza de los ríos o quebradas para evitar inundaciones. Revise periódicamente los registros del drenaje de su casa, asegurándose que no estén obstruidos y que el agua corra libremente. Reporte la falta de tapas de concreto o rejillas de la red pluvial al 2547-6555. Manténgase informado a través de los medios de comunicación oficiales sobre las condiciones meteorológicas y las recomendaciones que da la Comisión Nacional de Emergencias. En caso de una emergencia, llame al 911.